... Ahora, con San Lorenzo, ¿qué pasa a esos 3 millones de pesos? Bueno, yo le voy a pedir a San Lorenzo 3 millones de pesos cuando me llegue el telegrama. Yo no tengo ningún problema con el club, y menos con Lintana y con los dirigentes. Va a haber un arreglo, se va a conversar entre yo y él, porque el 31 de este mes se me vence el contrato a mí. Ahora, ¿cómo ve el futuro? San Lorenzo Almagro lo veo muy bien, tiene muy buenos jugadores, espero que este año haga un buen papel. Vamos a ir al campeonato, el 9 de este mes empiezan los entrenamientos para prepararse para este campeonato tan intenso que es este año. Gracias. 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 Gracias.